¿Qué tal amigos? Buenas noches, soy Erick Guerrero y los estaría acompañando hoy en Aliados por la Seguridad. Empezamos el programa. Trágico final. Es una persona inmadura, con pobre control de impulsos, impulsiva, con conflictos también en el área sexual. Sheila Cóndor y el perfil de su verdugo. Además, el Agustino en nuestro aliado ciudadano. Nuestras cámaras han permitido identificar a las personas que han participado en determinado hecho. También, drones al rescate. Ahora podemos tener drones en los cuatro sectores que podamos instaurar en un incendio y ver cómo nuestras operaciones están afectando los costados. Tecnología para salvar vidas y además, canto de libertad. Desde el penal de Santa Mónica. Nosotros consideramos que las personas que le tienen afecto, cariño a los animales son gente confiable. Pone eso como señuelo, como trampa, para que las personas caigan. Esta persona denota un perfil criminal porque nunca se arrepiente lo que hace con Sheila. El crimen de Sheila y Cóndor ha conmocionado al país entero. Su verdugo, un suboficial de la policía quien se habría quitado la vida antes de enfrentarse a la justicia. Engaleados por la seguridad, trataremos de explicar el perfil psicológico de un hombre que nunca debió vestir el uniforme policial. Es una persona inmadura, con pobre control de impulsos, impulsiva, con conflictos también en el área sexual. Darwin Marx con Dorian de Sana. Es el principal sospechoso del brutal asesinato de una joven de 26 años. Una escena del crimen que muestra indicios de planificación y un comportamiento perturbador. Podría, una hipótesis, el haber actuado en complicidad de otra persona para desmembrar en toda la cantidad de partes que ha hecho este cuerpo. Lo más probable es que siempre reciban ayuda. Cercenó a su víctima en al menos 30 partes. Un hombre con rasgos psicopáticos que alarmantemente vestía todos los días el uniforme de la Policía Nacional. Un rostro amigable que mostraba en redes, pero que en realidad escondía el perfil de un agresor, abusador y potencial asesino. Ahora mi hija ya no está conmigo, ya no, ya me han quitado a mi hija, ya no existe mi hija. Eso es lo que yo me siento indignada. Con solo 25 años, Darwin con Dorian no mostró ningún tipo de respeto o valor por la vida humana, pues por más escalofriante que suene, durmió con el cadáver de su víctima mutilado por al menos dos días. No sé qué es esto, se siente compacto, dice, a ver, levanten, 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 va a tocar. Está duro. La perla, la cabeza. Está duro. No, no está. ¿No crees? Está bien, sangre. Yo voy a ver lo que viene. Puente embolsado, puente embolsado. Hay varias bolsas. Puede haber rinche. Hoy en Aliados por la Seguridad, analizamos el perfil psicológico del descuartizador, a quien nuestras propias autoridades dejaron ingresar sin alerta alguna a la institución policial. Muéstrame la obra del asesino y te diré quién es. Y es que la brutalidad con la que atacó a esta joven estudiante es realmente aterrador, incluso hasta para un asesino. Es impulsivo y también es inmaduro. Generalmente los descuartizadores le cortan los hombros, de ambos hombros, y es suficiente para introducirlo en una bolsa y llevarlo a arrojarlo. Pero no le cortan, por ejemplo, la mano, la muñeca, no le cortan los codos o los órganos, ¿no es cierto? Y eso más bien muestra que es una persona que se desespera por querer desaparecer el cadáver. La noche del miércoles 13 de noviembre, el principal objetivo del suboficial de tercera era pasar desapercibido. Nadie debía advertir que tenía un cadáver bajo su cama. Retrocedamos un poco en esta línea de tiempo. Sheila, su víctima, fue vista por última vez acompañada de este sujeto. Según la familia, se habrían conocido a través de redes sociales, donde Darwin buscaba ganar la confianza de ingenuas muchachas, aparentando ser un hombre común y corriente. Nosotros consideramos que las personas que le tienen afecto, cariño a los animales son gente confiable, son gente muy sensible. Pero este tipo de personas utilizan esas creencias de las personas para poder obtener un beneficio, atraer a las personas. Pone eso como ceñuelo, como trampa o como anzuelo para que las personas caigan. Este habría sido el principal motivo por el que la joven Sheila habría acudido a su departamento. Él no muestra signos de nerviosismo en ningún momento, hasta denota cierto grado de amabilidad. Esta diferencia entre su comportamiento inicial y el cadáver encontrado bajo su cama, genera interrogantes sobre su estado mental y su capacidad para disociar sus actos. Los cortes que se ven aquí para desmembrar la pierna son cortes precisos, no hay ninguna duda. Esta fatídica historia ya es conocida por todo el Perú, y es que la brutalidad con la que se ha actuado contra la víctima es como sacada de una película de horror. Estas son las manos, también los trazos son firmes. Desde el codo. Sí, desde el codo, pues, son firmes los trazos. O sea, no hay la acción dubitativa de uno no saber qué hacer, ¿no? Que la persona lo ha hecho sin estar nervioso, sin estar tenso, porque los cortes han sido precisos. Todo apunta que el autor es el suboficial de tercera, pero lo extraño en este caso es como una persona, con características psicopáticas que saltan a la vista, habría ingresado a la Policía Nacional sin despertar sospecha alguna. ¿Pero usted cree que en la policía, que se presentan miles de personas para vos, se les va a hacer un examen? Cuando un examen psicológico, por lo menos así, superficial, se demora mínimo unas tres horas con cada uno. La selección en el campo psicológico, desde mi punto de vista, es inadecuada, en todas las instituciones, no solo en la policía. Y es que este caso deja entrever cierta deficiencia en la selección de los futuros oficiales y suboficiales de la policía. Carencias que hoy dejan consecuencias tan crudas como estas. Aquí tiene que verle impulsividad, irritabilidad, control de impulsos, etc. Eso sí se puede determinar. Porque si tenemos una personalidad, por ejemplo, un psicópata misógino, que ingresa a la policía, hace barbaridades. Incluso el efectivo ya había sido denunciado por abuso sexual contra múltiples víctimas solo el año pasado. La gran incógnita es por qué permanecía dentro de la institución con estos antecedentes. Si bien la causa de muerte de Sheila Condor Torres aún es imprecisable, su cuerpo deja un mensaje oculto que probablemente su verdugo no tomó en cuenta. Mira, me parece demasiado precisas. Parece que... Mira, es poco probable que esta persona no haya requerido ayuda. Asumiendo que esta chica debe haber pesado 60 kilos, es difícil de manipular 60 kilos. Por la exactitud de las laceraciones, el médico legista desliza la posibilidad que Darwin Condor y Antezana no habría actuado solo. Podría, en mi hipótesis, él haber actuado en complicidad de otra persona para desmembrar en toda la cantidad de partes que ha hecho este cuerpo. Lo más probable es que siempre reciban ayuda. Sin embargo, las luces para esclarecer este crimen se tornaron oscuras luego de que el feminicida se quitara la vida. Como se sabe, Condor y Antezana huyó de las autoridades el mismo día que encontraron el cuerpo. Al haber él eliminado su persona, elimina toda posibilidad de que se pueda saber quién lo ayudó. Otro error de la policía que permitió que el principal sospechoso del feminicidio escapara de la justicia. Según las mismas autoridades lo indican, desplegaron todo el equipo necesario para dar con su paradero. El suboficial de Tercera llegó al Hostal Las Palmeras, ubicado en San Juan de Lurigancho, el domingo en la medianoche. El teléfono que él utilizaba de manera diaria lo había apagado. Entonces averiguamos que tenía un teléfono alterno. Y utilizando todas las competencias tecnológicas y plataformas que tiene la Irinqui, pudimos ubicar una zona de posible ubicación. Y daba a estas áreas donde están situados gran cantidad de hoteles. Vigilaba el lugar e incluso sale por la ventana. Solo minutos después, 10 efectivos, 8 de ellos vestidos de civil, llegan hasta el mismo hospedaje. Un operativo que pudo haber resultado exitoso, se vio truncado porque no pudieron ingresar al local, revisando solo el cuaderno de registros. Cuando Oriente San había alquilado el cuarto bajo el nombre de Aldo Quirós Ríos. Esta información les bastó a los agentes para terminar su inspección. En el lugar. Lejos de registrar los hoteles, también se hizo un anillo de seguridad con agentes de inteligencia. Una decisión que cuestiona toda la ciudadanía, pues San Juan de Lurigancho se encuentra en estado de emergencia. Medida legal que permitía a los agentes allanar el hostal sin requerir una orden judicial. Y así, su objetivo se les escapó de sus propias manos. Pues en la habitación 303, yacía Darwin con Dori, planeando cómo acabar con su vida. Dos días después, y siendo el hombre más buscado a nivel nacional, Condori decide suicidarse. Fue encontrado con una nota de despedida, en la que lejos de arrepentirse de su crimen, solo se despide de sus padres. En una carta donde él se despide de sus familiares, pero a mí, por la experiencia que tengo, sí esta persona denota un perfil criminal, porque nunca se arrepiente lo que hace con Sheila, solamente se despide de sus familiares. Obviamente es un rasgo disocial, donde muestra una frialdad, o a lo mejor un desprecio, o una negación de las cosas que ha hecho. Porque normalmente, cuando una persona es normal, común y corriente, comete algo, después se arrepiente y dice, pido perdón por lo que he hecho, disculpen las cosas. Pero cuando es frío, simplemente dice, no, se lo merecía. Una intervención que también fue cuestionada, pues el cadáver del efectivo llevaba más de cinco horas sin vida. Pero los agentes de Greco decidieron intentar auxiliarlo. El arma, el arma. Sácale el cordón del cuello. ¿Qué intercuchió? ¿Qué intercuchió? El único que puede, con certeza, diagnosticar muerte es un médico. Y ninguno de los que estaban ahí son médicos. No son. Han hecho lo que su criterio es. Ven a alguien que baja, no responde, lo llevan a la atención. Una acción que, según los mismos agentes de investigación de la DIRINCRI, no corresponde a los protocolos de atención en estos casos. Pero que el especialista afirma fue una reacción inadecuada ante un escenario de muerte. La persona que no ve regularmente, o sea, todos los días cadáveres, es bien fácil que yo diagnostique rigidez cadáverica cuando el cadáver están colocándolo en la cama. Sí, pero cuando está colgado, yo no puedo saber. Descarta además que la escena haya sido contaminada y confirma lo que es su necropsia roja. Incluso explica que Condori, antesana, pudo haber ingerido depresores del sistema nervioso. Cosa que al momento que se pone el cincho, no está dormido, está completamente lúcido. Lo pone y traga todas sus pastillas. Y poco a poco le va haciendo efecto. Y él ni siquiera se da cuenta cuando pierde y se duerme. Y cuando se duerme, se va relajando y va perdiendo tono muscular y su cuerpo queda parcialmente apoyado al suelo. Pero no puede ventilar bien. Y así es que se ahorca. Según su vasta experiencia, descarta la posibilidad que alguien haya intervenido en esa escena. La mayoría de los casos que se autoeliminan suceden de esa forma. Y la mayoría de los casos que los eliminan, justamente son con suspensiones de cuerpo entero. Una decisión tras otra. Mientras la policía en este momento viene siendo cuestionada con rigurosidad. Pues este caso ha puesto a la luz ciertas deficiencias en la selección del personal policial que se suman a las filas de la institución. Filtros inadecuados que terminan poniendo en riesgo a la ciudadanía. Ahora la policía y los buenos agentes que quedan en la institución deberán esclarecer si el difunto efectivo tuvo algún cómplice en el crimen de Sheila Condor. Y de encontrarlo, le deberá caer todo el peso de la ley. Por parte de los altos mandos, afinar su selección de personal, evitar que malos agentes ejerzan y manchen el uniforme policial. Con la muerte de Darwin Condori no se cierra el caso. Especialistas deslizan la posibilidad de la participación de otras personas en el crimen de Sheila. Esperemos que la policía esclarezca el caso y que la familia de Sheila encuentre la justicia que busca. Regresamos. Son los segundos previos de un ataque a quemarropa. Una madre de familia que no llegó a recoger a su hija del colegio, pues en el camino terminó herida de bala. Me está pasando la chica. Mira, ahí viene el chico, agarró la pistola. ¿Dónde está mi hijo? Ahorita, vamos, trae a tu hijo, no la agarres de acá porque su brazo está lastimado. ¿Dónde está el mejor que es duro? 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 Claro, que está que se confunda. Desde el auxilio a una madre herida de bala, hasta la captura a tiempo de delincuentes al paso y roba casas. Así enfrenta el Agustino la delincuencia en sus calles, con más de 200 cámaras de videovigilancia al servicio de la comunidad. Veamos. ¿Dónde está mi hijo? Ahorita, vamos, trae a tu hijo, no la agarres de acá porque su brazo está lastimado. Delitos captados en video que fueron atendidos con rapidez y eficacia por serenos del Agustino. Y una central de seguridad desde la que se coordinan intervenciones necesarias para hacer frente al crimen que acecha en las calles. Son los segundos previos de un ataque a quemarropa. Una madre de familia que no llegó a recoger a su hija del colegio, pues en el camino terminó herida de bala. Me está pasando la chica, mira. Mira, ahí viene el chico a agarrar la pistola. ¿Y no se le ve la cara? Es peruano, es peruano. Mejor de ver, corre. Por revés. Se trata de Karina Ramírez Villanueva, de 40 años, quien sufrió este cobarde atentado contra su vida, el pasado 6 de octubre, en el cruce de las avenidas Ferrocarril y Casuarinas, en el distrito del Agustino. ¿Dónde está mi hijo? Ahorita vamos. Ve a la arduita, no la agarres de acá, porque los brazos están lastimos. Sí, no. ¿Están bañados? ¿Están bañados? Todavía está consciente. ¿Están conscientes? ¿Están consciente? ¡Están conscientes! ¡Ándate la luna, ándate la luna y cobre! ¡Vamos, tenemos barriga. Tres impactos de bala que pudieron ser mortales, Es parte de un presunto intento de asesinato por encargo que tendría un trasfondo familiar. Tenemos conocimiento que estuvo en el pecho, otro en el hombro y otro que ha rozado prácticamente la parte del cerebro que se ha alojado en una parte de ella. Naturalmente cuando vemos las imágenes la señora grita todavía está consciente, pero cuando llega al hospital ya prácticamente pierde la conciencia y es intervenida inmediatamente a cirugía. En solo minutos agentes municipales acudieron al lugar de los hechos para facilitar el traslado de la mujer a un hospital cercano, segundos valiosos que permitieron salvarle la vida. Al llegar en forma inmediata como primeros en llegar vimos la gravedad de la señora, hemos tenido que sacarla a la señora hasta en contra del tráfico, apoyado a diferentes motorizados para que abran los pases y llegue a tiempo al hospital Bravo Chico. La mujer se encontraba fuera de peligro, pero aún quedaba pendiente dar con alguna pista que logre identificar a los responsables de lo que pudo haber sido una tragedia. Por ello desde la central de seguridad ciudadana del Agustino se recabaron imágenes claves que dieron con el vehículo del que habría descendido el atacante. Antes de eso pasaron dos carros rojos y dos guindas con una con la de cerdos. A ver, a ver, por favor. A ver, a ver, por favor. ¿A qué le pasa ese carro? 12 y 14 con... Ese carro es un volván, creo. Y sale otro, sale a las 12 y 15. Imágenes que además facilitan la investigación policial. Nuestras cámaras han permitido identificar a las personas que han participado en determinado hecho, porque eso nos ha permitido llegar al número de placa del vehículo, a la persona que ha estado conduciendo, ¿no?, para facilitar todo este espacio a la Policía Nacional para que averigüe, investigue este caso. Todo este acumulativo permite facilitar a la Policía Nacional para que haga las investigaciones del caso. Esto permite llevar a capturar a los implicados en este caso. Todo este material fue puesto a disposición de las autoridades a cargo del caso. Violencia pura para robar celulares. Se trata de Alias Zanahoria, un sujeto que no tenía ningún reparo en agredir a sus víctimas para despojarlas de sus pertenencias. Mírelo bien, este hombre que ve en pantalla era integrante de una banda dedicada a robar nada más y nada menos que a repartidores de delivery. Hace solo tres meses, en un operativo policial se le había capturado junto a sus cómplices, ocho sujetos de los cuales dos fueron condenados a 13 años de cárcel por estos atracos. Poco o nada le habría interesado a Erick Joel Barrel Reyes, de 26 años, esta intervención, pues solo días después fue captado nuevamente delinquiendo. Una serena lo había identificado y tras pedir ayuda, lograron capturarlo. Siempre negaba su implicancia en todo acto ilícito. Su actitud ante las autoridades era desafiante. La última de sus víctimas fue un trabajador de delivery a quien le robó su celular. Según el relato de este joven, recibió el pedido de una mujer para la cuadra 5 de la avenida Rivaguero, en el Agustino. Pero cuando llegó al punto indicado, comenzó a sospechar que algo no andaba bien. Primero llegó la señora y yo avancé un poquito más porque ya le había visto cara de que podía hacer algo y que avancé. Y al rato, con el retrovisor, vi que la señora agarró y le señaló mi moto. Yo pensé que me iba a robar la moto. Y como tengo el sistema de seguridad, entonces me lo escondí, volteo, lo veo a él, acelero la moto para salir, pero él ya me había empujado. Yo estaba en el suelo y ya me había rinchado el celular. Un atraco que el joven denunció inmediatamente en la Central de Seguridad Ciudadana, lo que permitió dar con el paradero del fascineroso en menos de 24 horas. Esta persona no queda ahí, lo primero que viene, acude a la Central de Seguridad Ciudadana. ¿Y por qué acude? Porque aquí en la Central, rápidamente, antes de una denuncia, estamos facilitando individuos y estamos dando seguimientos antes de las 24 horas para coordinar con las unidades especializadas para que se haga la captura de estos individuos. Alias Zanahoria, se encontraba a bordo de una moto sin placa. Se había pintado el cabello, quizás para no ser reconocido. Si bien Serenos del Agustino dieron soporte en esta intervención, fue la de Irincri quien lo condujo a su sede en la Avenida España para seguir las diligencias de ley. Aprovechaban el descuido de propietarios para ingresar a sus viviendas y apoderarse de sus pertenencias. Dos sujetos que no sabían que este inmueble tenía cámaras de videovigilancia. Los hombres no solo fueron captados en el interior de la casa, sino también escapando. Fueron solo segundos que aprovecharon para llevarse una bicicleta y un ventilador. Sus trajes se los llevan, pero no contento con eso. Luego de que la persona se la denuncia y llega a la vez a ver las imágenes, facilitamos esto. Dentro de las 24 horas tratamos de ubicar por las características que tenía esta persona. Una cámara que nos facilita para hacer la identificación de la persona. ¿Y por qué pedimos estas cámaras para identificarlas? Porque el personal motorizado que tenemos por sector permite conocer casi a todas las personas acá. Un día después del robo, ambos fueron captados en el mismo sector. Un llamado de la víctima de robo facilitó su pronta captura. Supuestamente la agraviada ya, ellos indican que han robado ya, estos son los agraviados y esos son los sujetos que habían robado en su domicilio. Una bicicleta y un ventilador, ya lo que es la tranquila de la Granada. Así mismo está viniendo el otro agraviado a mostrar su teléfono móvil, un video que indica que ella la ha robado con su pareja o un sujeto. Una intervención efectiva que culminó con el traslado de ambos a la comisaría de San Cayetano. En estas intervenciones, la Central de Seguridad Ciudadana juega un papel fundamental, pues sus ojos están ubicados en múltiples sectores del distrito, que resultan siendo piezas claves para cada caso. Nosotros en nuestra central tenemos 205 cámaras de video de vigilancia, de las cuales muchas de ellas ya están trabajando con los propios vecinos. En coordinación con los vecinos, ellos ponen las cámaras y nosotros ponemos directamente a la central. Cualquier vecino que vea, sin necesidad de un acto burocrático, de hacer documentos para que puedan facilitar las cámaras de video, estamos facilitando para que puedan ver naturalmente. Para un proceso, tienen que meter un documento porque eso les va a permitir llevar como una prueba de repente a lo que es el Ministerio Público. A ellos se suma el gran contingente de serenos y policías que actúan in situ ante hechos criminales. Nos dejaron con 40 serenos, fuimos aumentando a 80, 120, 150, 200, hoy tenemos 365 serenos a disposición del distrito. Aparte de ello, tenemos 25 motos donadas o en un convenio por la Municipal de Lima que nos permite tener el patrullaje en el sector. Como estrategia de seguridad, la comuna ha dividido el patrullaje en nueve sectores para así facilitar su despliegue ante emergencias. Tenemos focalizado algunos puntos de inseguridad, la zona alta, por ejemplo, la zona del cerro, que no hay mucha presencia de la Policía Nacional. Tenemos que recorrerse en el cerro, pero justamente con esta logística estamos comenzando a ingresar a esos espacios. Pero además de estas acciones, también son importantes las reacciones ciudadanas. La denuncia oportuna resulta siendo la más indispensable. Una cultura de denuncia, porque no podemos dejar haber sido víctima de un hecho delictivo y simplemente dejarlo, porque no ayuda en nada. Entendamos que los procesos que nos ayudan es al menos la denuncia que tiene para que siga un proceso así. Si bien los casos están a cargo de la policía, el apoyo de serenos es fundamental para potenciar las intervenciones y operativos que se realizan. En tanto, la denuncia ciudadana son pieza clave para ahondar en las investigaciones y determinar responsabilidades. Reiteramos que su denuncia es importante para que serenos y policías puedan lograr sus objetivos. Regresamos. Estos artefactos se diferencian entre sí, pues aunque todos tengan la función de volar, cada uno tiene características particulares. En realidad, todos los drones que tenemos acá son drones propios de los mismos bomberos. Una iniciativa más de los hombres de rojo y es que ellos han visto la forma de equiparse con drones para mejorar sus labores de rescate. Y sobre todo, correr menos riesgos al momento de apagar un incendio. Veamos. Cuidado con los cables que tenemos ahí. Sí, me voy a la izquierda entonces. A la izquierda, por favor. Ahora, alzamos tres metros más, por favor. Nos permite una visualización mucho más clara, una imagen aérea de la emergencia que nos permite dimensionar también la emergencia. Tecnología clave para atender emergencias. Víctima localizada a 10 metros del punto del dron, el servicio, el sindicato de información. Se trata de drones, piloteados por los hombres de rojo y al servicio de la ciudadanía. Y nos permite no solamente mejorar las tácticas, sino reposicionar unidades, traer unidades aéreas y de esta manera reducir la pérdida, salvar vidas y evitar el riesgo a los bomberos. Son los ojos de nuestros bomberos. Les dan el panorama real a cada suceso complicado, ya sea un incendio o una situación de rescate. Antes, nosotros teníamos que subirnos en la punta de las escalas y de ahí, entre el humo y el fuego, por ejemplo, en caso de un incendio, tratar de mirar cómo iba la progresión. Ahora podemos tener drones en los cuatro sectores que podamos instaurar en un incendio grande, por ejemplo, y ver cómo nuestras operaciones están afectando los costados. Se han convertido en un elemento vital, pues permiten acelerar la labor de los agentes, ya que pueden localizar con mayor facilidad el foco del fuego. Nos está permitiendo tener una visión panorámica de las emergencias. Igual también un incendio nos permite ubicar el foco del fuego para que la maniobra también de los bomberos que están haciendo las operaciones sea mucho más directa y se pueda controlar más rápido la emergencia. Comenzamos primero viendo lo que los drones de los medios de comunicación hacían en las emergencias. Entonces, nosotros nos acercábamos a donde estaban transmitiendo, les estaba controlando y veíamos en su pantalla la pantalla pequeña del control y comenzamos a recibir muchos datos. Estos artefactos se diferencian entre sí, pues aunque todos tengan la función de volar, cada uno tiene características particulares. En realidad, todos los drones que tenemos acá son drones propios de los mismos bomberos. Este, por ejemplo, el comandante Gilmar, es uno de los más equipados que tenemos, que es un drone que cuenta con cámara térmica también. ¿Y para qué sirve una cámara térmica? En realidad, las cámaras térmicas miden fundamentalmente la temperatura de la superficie de un objeto y están diseñadas para detectar cambios sutiles, hechos que a simple vista ningún ser humano puede reconocer. Una herramienta empleada, por ejemplo, en el último incendio producido en Breña. Como se recuerda, este incidente fue de gran magnitud. Afectó a varias viviendas y al menos 13 unidades de bomberos tuvieron que acudir a sofocar el fuego. En aquella oportunidad, varias familias fueron evacuadas para evitar que las llamas o humareda los afecten. Los bomberos intentaron controlar el fuego desde varios ángulos y por varias horas. La visión en ocasiones se nublaba, hasta que los drones hicieron lo suyo y facilitaron visualizar mejor el panorama. Y este puesto de comando recibe la visión, en caso de un incendio, de posibles rutas de propagación de fuego, posibles riesgos por los bomberos. Y nos permite no solamente mejorar las tácticas, a lo largo de las horas de trabajo podíamos ver que el fuego iba encontrando nuevos caminos para seguir creciendo. Y los drones nos indicaban por dónde y replanteábamos las estrategias de ataque en ese lugar. Este tipo de cámaras permitió identificar el lugar exacto donde el fuego se avivaba, por lo que los agentes ya sabían dónde atacar. Logramos evitar la propagación inicial desde el piso, viendo cómo el fuego se propagaba y lo pudimos confinar. Sin duda alguna, estos aparatos tienen múltiples funcionalidades. Cada una resulta ahora muy útil a la población. Cada uno de ellos cuenta con sus características, desde cámara, la transmisión que realizamos al mismo control. Podemos también transmitir con algunos controles que se manejan desde vía celular, transmitir a través de plataformas virtuales como Meet o Zoom, para que cualquier comandante que esté distribuido, inclusive en la emergencia, puede, su teléfono celular, puede estar visualizando las imágenes que está observando el drone en el aire. Pero no solo detectan o alertan el calor en incendios, pues estos dispositivos también reconocen el calor corporal, por lo que ayudan en las operaciones de rescate. Nos permite no solamente mejorar las tácticas, sino reposicionar unidades, traer unidades aéreas y de esta manera reducir la pérdida, salvar vidas y evitar el riesgo a los bomberos. En casos de rescate, personas perdidas, nos permite mapear mejor el terreno y enfocarnos en las zonas donde puedan estar perdidas las personas. Y a las unidades de rescate, darles una visión panorámica del escenario en el cual van a trabajar, cosa que tomen las mejores técnicas y tácticas para poder rescatar a la persona. En zonas agrestes o de difícil acceso, los hombres de rojo suelen exponerse para salvaguardar al herido. Sin embargo, con esta herramienta se reducen los riesgos que se corren en cada operación. Pero nos permite una visualización mucho más clara, una imagen aérea de la emergencia que nos permite dimensionar también la emergencia. Incluso en otros países, estos drones son utilizados para controlar incendios forestales, pues sus cámaras térmicas reportan cuáles son los focos calientes y las zonas de humo. Además, algunos de ellos cuentan con un sistema que geolocaliza a cada bombero en tiempo real, por lo que aumenta la seguridad del efectivo. Asimismo, se puede saber exactamente la evolución del fuego y ubicar los puntos calientes, facilitando la coordinación de la misión de los equipos desplazados. Definitivamente, estamos cambiando un poco el rumbo del manejo de las emergencias, porque con las visiones que tenemos en el aire, permite al comandante del incidente que está en la emergencia tomar unas mejores decisiones. Equipos cruciales que esperamos algún día lleguen a nuestro país y facilitan las operaciones de estos valerosos hombres y mujeres, quienes con sus propios recursos e iniciativa forman esta importante unidad. Había una iniciativa de bomberos que tenían sus drones propios, porque todos estos drones son propios de los efectivos del cuerpo, que llegaban a los incendios a tratar de ayudar. Hemos logrado cohesionar un equipo en donde los efectivos traen sus drones hacia las zonas de emergencia y responden a las órdenes tácticas de un puesto de comando. Somos pilotos acreditados por el MTC. Estamos utilizando esta herramienta para atender las emergencias de una mejor manera. Cada uno de nosotros ha llevado un curso en una escuela para poder ser acreditados como pilotos de drones, luego también ya de pasar por la evaluación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quienes nos han certificado con una licencia. El trabajo con estas naves requiere también de mucha comunicación y coordinación, por lo que es necesario un trabajo en equipo. Inclusive nosotros, como procedimiento interno, el piloto que está manejando el drone siempre va a estar acompañado a un copiloto, que le va a estar indicando la calidad del aire, si hay alguna interferencia de KP, por ejemplo, porque son diferentes valores que tenemos que ver en condiciones que sean óptimas para un vuelo de drone. En total son 12 pilotos altamente capacitados, quienes también coordinan con sus pares de distintas instituciones para maniobrar con seguridad los equipos. En este espacio aéreo solamente deben trabajar los drones del Cuerpo de Bomberos, por eso es mucho la coordinación con los demás. Llega la prensa, viene con sus drones, le asignamos una altura arriba de esta zona para que ellos puedan operar con tranquilidad, haciendo las tomas que consideren necesarias, sin llegar a haber una colisión o una interferencia con los drones que están trabajando operativamente en la zona. A gente siempre dispuestos a apoyar, quien ha utilizado sus propios recursos en favor de los demás. Otra muestra de su gran vocación de servicio. Una iniciativa que podría replicarse en otras compañías de bomberos con ayuda de la empresa privada y del Estado. Ya volvemos. El sonido del cajón combinado con las melodiosas voces del penal de mujeres de Chorrillos es casi una invitación a sumergirse en este maravilloso mundo artístico. Un mundo al que las internas de este penal nos transportan al ritmo de Nga. Canción que simboliza el mestizaje peruano, ese que llevamos impreso en nuestro ADN. Hemos tenido un proceso de crecimiento mutuo, donde cual yo he podido explorar las habilidades como músico realmente para llegar a cada una de ustedes. Cuando un interno accede al trabajo y a la educación relacionadas a las artes, como a la música, a un estudio de música, los niveles de reincidencia han bajado hasta el 95%. A continuación, historias de mujeres que han encontrado en la música la forma de sentirse libres. Ellas son internas del penal de Santa Mónica que pertenecen al coro polifónico, el mismo que les ha permitido pisar grandes escenarios. Veamos. Mujeres unidas por la música, convencidas de que este arte transforma. Ellas son las estrellas del penal de Santa Mónica, parte del coro polifónico que surgió tras las rejas. La Jessica es otra, porque me gusta cantar y sigo para adelante, hasta el día que me tenga que abrir las rejas, como dice. Y si tengo que salir afuera a cantar también lo hago, porque ella hace timidez lo que ella. Yo no puedo, estoy tan lejos. Su talento y compromiso las ha llevado a pisar escenarios históricos en los que demuestran que sus voces son capaces de tocar las fibras más sensibles del corazón. Siempre he soñado en estar en escenarios grandes porque me gusta mucho la música, pero jamás pensé que iba a llegar a ese tipo de escenarios. El sonido del cajón combinado con las melodiosas voces del penal de mujeres de Chorrillos es casi una invitación a sumergirse en este maravilloso mundo artístico. Un mundo al que las internas de este penal nos transportan al ritmo de Nga. Canción que simboliza el mestizaje peruano, ese que llevamos impreso en nuestro ADN. Fue en el año 2017 que el Instituto Nacional Penitenciario apostó por implementar clases de música como terapia, consuelo e impulso para las reclusas de este centro. Su proyecto era ambicioso, convertirlas en artistas completas. Y así fue. Hemos hecho un trabajo aquí importante con bastante ahínco para que ellas puedan tener la oportunidad y realmente puedan experimentar el hecho musical de poder llegar a un público. Muchas veces yo tengo que tratar de saltar esas barreras para realmente tener un nexo con mis alumnos. Como la práctica hace al maestro, el talento se potencia con clases diarias en las que entrenan sus voces para lograr la entonación ideal en cada canto. Un esfuerzo dirigido por Luis Sarmiento, director y amigo de las mujeres que integran el coro polifónico, que nació tras los barrotes. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Ok, vamos a comenzar nuestra clase de hoy haciendo un pequeño calentamiento. Gracias a ustedes hemos tenido un proceso de crecimiento mutuo, donde cual yo he podido explorar las habilidades como músico realmente para llegar a cada una de ustedes. Todo aquel que ha visto en vivo a estas mujeres no solo queda atónito por sus voces, sino también por los sentimientos que logran transmitir a su público con canciones que llegan al alma. Desde sus celdas corean este himno al amor maternal creado por Carmencita Lara, versos que reflejan tristeza y ponen la piel de gallina incluso a ellas mismas. Hoy que estoy tan triste, quiero a mi madre juntito estar, pero hoy no puedo, estoy tan lejos, solo me queda, solo llorar. Cabellos blancos nos permitió conocer el alma de Jessica, una mujer aguerrida que ha encontrado en la música refugio y paz. Cabellos blancos, los de mi madre y los de plata sagrados son. Barrio querido, barrio del alma, cuida a mi madre que volveré. Una voz que se quiebra cuando habla del amor. Ay, que estoy tan triste, quiero a mi madre juntito estar. ¿Tus canciones favoritas? Ah, su madre, canciones de cabellos blancos. Cabellos blancos. Que eso la cante a mi mamá por el día de la madre, ¿no? Por teléfono le cante y cuando vino a visitarme también le cante. Esa canción fue muy bonita para mí porque lo sentía todo, pues, ¿no? Extraño. Extraño, pues, a mi madre porque a pesar de todo mi mamá está conmigo en las buenas y en las malas, ¿no? Nos cuenta que sus ganas de cantar fueron más fuertes que su timidez, un hecho que le ha permitido presentarse al mundo como artista. Nunca pensé llegar a un escenario tan grande donde haya tanta gente y que te aplaudan. Es lo bonito. Es una producción de traje. Sí, es una producción que nos hacemos todas, ¿no? Y es lo más bonito que le he pasado, ¿no? Mientras cumple su condena, trabaja en una mejor versión de sí misma que, asegura, ya ha notado su familia. Que me vean, pues, ¿no? Que hace muchos años, pues, ¿no? La Jessica era tímida, ¿no? Ahora que ya no, Jessica la vende acá para acá. Las técnicas, Hidalgo, porque me dicen por Hidalgo, te viste en esto. Qué bueno. Sigue así, muy bien. Has cambiado en esto, en esto. Entonces, yo me siento bien, ¿no? Porque tengo buenas, como son, opiniones de las, de mis técnicas, como se dice, ¿no? Y es que la música no solo transforma, sino también cura. Y eso lo sabe bien Jocelyn, una mujer que ha logrado varios sueños siendo parte de las coristas de Santa Mónica. La música me lleva a otro, a otro panorama, a otra vista. Hay veces me olvido que soy presa y siento mi libertad en el cuerpo y en mi mente. Su talento ha hecho que sea protagonista de varios números musicales en los que toca el cajón o el piano. Es una presentación en la cual por primera vez voy a tocar el piano. Y eso me ha sentido. ¿Te hizo tocar varios instrumentos? Sí. ¿Los has aprendido acá o ya tenías un conocimiento? Aquí he aprendido. De un momento a otro le dije al profesor, profesor, ¿qué tal se me enseña el piano? Porque a mí me gustan mucho los instrumentos y ya tengo conocimiento en guitarra. Me dijo, bueno, si quieres intentarlo, vamos a hacerlo. Y desde que lo agarré y no lo salté. Nos cuenta que desde pequeña quiso ser artista, pero que en libertad solo llegó a aprender a tocar la guitarra. Ahora la música se ha vuelto su principal motor para seguir adelante. La música es parte de mí, es más allá de, más allá de lleva la música, porque yo soy consciente que pudiera estar en otro lugar o en otras circunstancias, pero la música me lleva a relajarme, a sentirme mejor. A sentirte viva. Eso. Pero cuando hablamos de música, no solo hablamos de cantarla, sino también de bailarla. Y es que Jocelyn es multifacética. Por ello se animó a enseñarnos algunos de los pasos de baile que difunde en su propio taller. Un talento que nos queda claro, no todos llevamos en la sangre. Por ello, preferimos dejarle la pista de baile. Los sueños se hacen realidad para esta joven, mentalizada en seguir haciendo arte en las calles. Una mujer que en cada una de sus presentaciones recuerda a su familia, especialmente a su padre. Que lo amo mucho, que le agradezco por estar conmigo en estos peores momentos. ¿Alguna promesa quizás que le quieres hacer? Que voy a ser alguien en la vida para que él se siente orgullosa de mí. Santa Mónica ha dado a cada una de las integrantes del coro una oportunidad para hacerse notar. Pero también para hacer el bien. Ahora llenan escenarios, las aplauden y reconocen su talento. Guau, estar en un escenario. Yo digo, no, ¿quién pensaba que yo estaría aquí en estos momentos? Que tú serías la protagonista. Sí, que las músicas, ¿no? Y es algo muy lindo, maravilloso. Para mí me siento muy feliz. Para Katherine, lo más especial es el reconocimiento de su familia. Su abuelo es trompetista y ahora ella una artista completa. Todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo. Sorprendidos, sorprendidos, muy sorprendidos, ¿no? Porque nunca se imaginaban que a pesar de esta situación, esté en estas cosas, viviendo, disfrutando, ¿no? Y ellos se sienten muy felices. Me dicen, hija, qué bueno, qué lindo, es algo muy maravilloso. A pesar de la situación, tú siempre sigues ahí, ahí, luchando en cualquier cosa, aprovechando las oportunidades, ¿no? Y más la música. Tiene pensado estudiar administración cuando acabe su condena, pero lo que más anhela es el poder estar junto a su familia. A mi familia, a mi madre, que día a día está conmigo, de verdad. Que le doy gracias a Dios por tener al lado a mi familia, que están bien, que los cuida, los protege. Y que yo sé que muy pronto voy a estar con ellos. Jessica, Jocelyn y Catering, las voces de Santa Mónica, son el vivo ejemplo de que estos talleres implementados por el INPE funcionan. Una muestra que se ha reflejado también en cifras. El tratamiento penitenciario es exitoso. Cuando un interno accede al trabajo y a la educación, definitivamente bajan los niveles de reincidencia. Pero además, cuando acceden a programas educativos relacionados a las artes, como a la música, a la historia de música, los niveles de reincidencia han bajado hasta el 95%. Pero para que este proyecto sea viable, se necesitan más que internas dispuestas a prepararse para el canto. Siempre lo más importante es el proceso, es decir, la existencia y la garantía de un espacio de formación musical, un espacio educativo de formación musical. Un maestro especialista en música y un grupo de internos, ahora estudiantes de música, beneficiarios. Parte de esta iniciativa también busca que las coristas sientan el apoyo de sus familias, quienes logran ver el cambio en sus vidas. Cuando muestra esto, lo muestra a la familia, a los padres, a los hijos, que ahora ven en él una persona que está haciendo las cosas bien, que está tratando de mejorar, que está cambiando y que además está mostrando una versión mejor de sí misma. 21 penales a nivel nacional tienen a la música como estrategia para la resocialización. Dentro de los beneficiados están las mujeres del penal de Chorrillos, quienes han demostrado que con talento no solo se nace, sino que también se construye. No cabe duda que el arte transforma y es el camino de muchos hacia la resocialización. Esto ha sido todo por hoy, nos reencontramos la próxima semana. No se olvide de seguirnos por nuestras redes sociales en YouTube y en Facebook, porque aliados por la seguridad, somos todos.